Esta primera novela de la trilogía refleja una etapa crucial de la juventud del príncipe Cates, heredero al trono de la Atlántida que arriba a una de las colonias del occidente europeo frente a lo que hoy conocemos como Golfo de Vizcaya. Asistimos de este modo a un escenario donde las relaciones existentes entre los colonizadores atlantes y los nativos cromañón, la lucha con descomunales fieras cuaternarias, las intrigas políticas, el amor y la amistad van tejiendo una trama argumental en lo que los hechos se sitúan siempre en los límites de la posibilidad científica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.